Y también está guay porque, ya que está aquí mi madre, la ves, puedo tener un montón de los hermanos. Porque ella no iba al cine desde Yo soy esa, de la Pantoja. Esto es verdad. Y ahora, claro, que ha escuchado su exisimidad. Guay, claro. Y me encanta que haya sido una comedia, si no habéis visto Perdiendo el Norte, ya tenéis que ver. Porque dentro de la comedia no deja de contar algo dramático de mi generación. ¿Por qué? Porque somos la generación mejor preparada a la historia. Chicos, tenemos todos un montón de carreras, tenemos todos masters, ya, tenemos idiomas. Por eso no podemos aspirar al presidente del origen. No, no, no. Y la mayoría de nosotros pues tienen que ir a buscar a otros países, porque aquí no tienen cabida. Entonces, esta canción habla de eso, habla de que se nos olvidó, que nuestros padres fueron los primeros que tuvieron que emigrar en su vida. Y habla, por supuesto, de una bonita historia de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. Y habla, por supuesto, de una bonita historia de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. Tuvo que ser aquí, tan lejos del caliente plato de la mesa y ese beso antes de dormir. Tuviste que ser tú, tan lejos del caliente plato de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. Tuviste que ser tú, tan lejos del caliente plato de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. El caliente a medias con discurso del caliente plato de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. El caliente plato de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. ¿Qué? Y el caliente a medias con discurso del caliente plato de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. Y luego, por supuesto, del caliente plato de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. Y luego, por supuesto, de una oficina plato de la vida en esa ciudad tan vivida como es Berlín. Cuando puedo esconderte y me llamo con tus ojos Estas ganas de mirar Lo ves siempre Tú, los que serás El momento exacto uno, así se entretan Los que pintaron por la casualidad La certeza dentro de tu boca Este miedo a volar Y dime qué, dime qué hago yo con esto Que me harán atando dentro Y dime qué hago con la cara que antes me arrojó Y dime qué hago con mis labios Estas ganas de besarte Dime tú, dime cómo se controla el pulso Cuando rompas cerca Dime cómo ir de frente Cuando quiero esconderte Y dime qué hago con tus ojos Estas ganas de mirar Los siempre Tengo que ser aquí En Ciudad del Río Y dime qué hago con tus ojos Y dime qué hago con tus ojos Gracias por ver el pulso